Hola a todos y bienvenidos a la parte 7 de The Crooked Man, el hombre torcido. Nos quedamos en que... estamos en un hospital ahora. Habíamos salvado a The Crooked Man, peleamos de nuevo con The Crooked Man. Una silla de ruedas. Una silla de ruedas. Una máquina extendedora. No está funcionando. El ascensor parece haberse parado en el cuarto piso. Muy bien. Creo que la parte del hospital va a ser la parte más larga, por el hecho que es un hospital, o sea... La puerta de la clínica de pacientes externos. Tiene un bloqueo numérico. ¿Este bloqueo opera a través de baterías? No está funcionando. Así que las baterías deben haber muerto. Bueno, este es un lugar abandonado. Vamos a arreglar el micrófono porque lo tengo muy lejos. Acá. Muy bien, la primera habitación abierta. Está cerrado. Me pregunto si hay algo dentro. Es una cerradura simple, así que tal vez podría abrirlo sin una llave. No hay nada adentro, no hay nada adentro, no. Y no. Ok, acá necesito algo, no tengo idea. Voy a ver si tengo algo en los objetos. Una dirección, un trozo de papel, puro... No. No me sirve nada. ¿Acá? ¿Algún tipo de equipamiento? Una caja de cartón. Dice, objetos perdidos y encontrados en la tapa. Una fotocopiadora. Muy bien. ¿Y acá? Estantes con materiales y esas cosas. Uy, se me olvidó ver... A ver, ahí está. Ahora subimos. Muy bien, estamos en el segundo piso. La puerta parece estar rota. Ok, no. 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 Y no, ya. Ninguna de esas puertas se puede abrir. Y acá, está cerrado. Parece estar rota. Esto es como Sine Hill. También Sine Hill salía lo mismo cuando no se podía entrar a una zona. Nunca se podía entrar a una zona donde se decía... Ok, la cerradura estaba rota. Y mierda, hay sangre. Y no me di cuenta. Ya. El cuarto piso. Vamos a ver. Hay mierda. Así, vamos a guardar, vamos a guardar. Parte 7. Ok. Ya, ya. A ver, 1, 2. Hay mierda. Hay oscuras... Hay oscuras escrituras rojas en la cama. Parece sangre. No llores por ellos. No apartes la vista. Es más feliz para ellos. Le he salvado. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Mmm, qué raro. Esta cama está sucia. Alguien ha dormido en mi cama. Me acordé de los cuentos lositos. ¿Qué decía? Ya. No se puede entrar acá. No se puede entrar acá. Y no acá. Ok, solamente tengo una puerta que es esta de acá. Muy bien, estamos en el tercer piso. No. 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 Revisamos acá. Ah, sí puede entrar. Debe ser acá el comedor. Un revistero. Las últimas revistas son de hace 10 años. Un despensador de bebidas. Si puedo evitar que un corazón se rompa, no habré vivido en vano. Si puedo aliviar una vida de sufrimiento, o calmar un dolor, o ayudar a un petirrojo desmayado. De regreso a su nido. No habré vivido en vano. Emily Elizabeth Dickinson. Mierda, qué mierda. Qué mierda. Carajo. Vamos a abrirlas. Vamos a guardar. Un gato muerto. El estómago ha sido abierto de una cortada. Pobre cosa. No puedo mirar. ¿Por qué alguien haría esto? Espera, hay algo aquí. ¿Coger lo que hay dentro? Mmm, bueno. Oh, lo siento. Has obtenido una llave sangrienta. Bien. No nos podamos preguntar por qué el gato se había comido una llave, pero bueno. Todo acá está abierto. Ok. Entonces un piso más para abrir el ascensor. Creo. 305. La puerta parece estar rota. 303. No. Y acá debe ser lo último. No. Ya, entonces acá vi todo. A ver. Sí, vi todo. Me quedaría el cuarto piso. Guardamos. Y ya, son cuatro pisos. Y una porquería verde. Algún tipo de fluido seco. Podría ser vómito. No me deja pasar. Ah, ahí. Mierda, ¿qué era eso? Había una cosa ahí. Una silla solitaria. Una cama vacía. Los cajones están vacíos. ¿Has obtenido una hoja de cuaderno? Me senté en la silla y observé la cama como siempre. Solo que ya no había nadie en aquella cama. ¿Qué he logrado? Solo puedo ver a mi familia gritar. Aún no puedo responder esa pregunta. Es su cuaderno. ¿Es su cuaderno? No hay duda. Él estuvo aquí. ¿Pero él está aquí aún? Muy bien. Lo revisamos acá. No. No. Y no. Ah, no hay muchas habitaciones que ver. Está cerrado. Eso es. Sala de asesoramiento. No. Ya. Abrir con la palanca. Y ahora puedo abrir el ascensor. Bien. Guardamos. 405. No. 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 Y no. Ya. Me queda acá una. En el cuarto piso una puerta por abrir. En el tercer piso ninguna. En el segundo piso dos puertas por abrir. Y eso sería todo. A ver acá. Acá y acá. No. Y ¿cómo me voy? Ahí está. Caja del ascensor. Está cerrada. Voy a tener que bajar por las escaleras. Ya. Tercer piso y segundo piso. Muy bien. Acá. Todas estas están. ¿Cuál es? Cafetería. Ya está cerrada la cafetería. Y hay una puerta acá que está cerrada. ¿No es acá? Es que hay una puerta acá que está cerrada. ¿Vale a entrebajar? ¿O no será esto? La puerta de la clínica va a ser... No, un código numérico. Y esta puede abrir, ¿verdad? Ah, debe ser esto. Ah, no. No. ¿Por qué mierda no ocupe la palanca por abrirlo? La lógica de los juegos. Y acá debe ver algo que debo abrir. No. 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 Acá la abrí. No. No. Y no. Ya. Este es el segundo piso. El tercero que acá debería ser. Ya. Ya abrí esta parte de acá. La sala de estar. Ay, ay, ay. A ver. El gato que murió trágicamente. ¿Dónde tengo que ir? ¿Será acá? No puede leer la etiqueta. Porque acá ya revisé. No sé para dónde será. Seguramente debe ser para el ascensor. A ver, voy a revisar de nuevo cada una de las puertecitas. Me cago en la puta si me quedo una. Mierda. A ver. Voy a cortar y lo pondré cuando sepa para qué me sirve esta llave. Y nos vemos. Ahora me voy. Y volvemos. No encontré dónde. Mierda pongo la llave. Pero encontré eso. Unos fusibles. Cerradas con una clave. Pero debo apretar todos los botones. Esto es como el buscaminas. A ver. A ver, acá. No, acá. Me cago en la puta. Me quedo uno. Ahí, ahí. ¡Uhú! Has abierto la caja de llaves. Has obtenido la llave de la cafetería y la llave de la caja del ascensor. Muy bien. Tengo dos llaves. Guardamos. Bien. Ya. La cafetería queda en el... Este piso se me equivoco. A ver. Cafetería. Has abierto la cafetería. Muy bien. Guardamos. Bien. Guardé. Platos sucios. Una copa manchada con algo. Una lata vacía. Ya. Acá hay de beber algo. Porque siempre cuando hay un lado así es porque hay algo. Revisamos bien. Ay, mierda, mierda. Ya vamos a ver. Se cajeron las latas. La lata rueda en el suelo. Algo se ha caído de ella. Has obtenido un pequeño alambre. Ya sé para qué me puede servir el alambre. Obviamente. Para acá. Has usado el alambre. Has obtenido una nota con una clave. Objetos. Una nota con una clave. ¿A dónde está la porquería? Acá. 4, 4, 8, 9. 4, 4, 8, 9. Ah, no puedo. Ya. De acordarme. Entonces acá ya abrí todo. Porque ya abrí la cafetería. No debería tener nada acá. Y me quedaría el tercer piso que también hay algo cerrado. A ver. Vamos a ver. Llave sangrienta. No se puede leer la etiqueta. Y llave de ascensor. Vamos por el ascensor primero. Acá. Has usado la llave de la caja del ascensor. Has obtenido una identificación de ese. Hyundai. Un automático externo. Solo queda una pequeña batería. Ya. Vamos a revisar. Vamos a ir directamente. Ay, mierda. Está cantando alguien. Ya. Un niñito. Que seca, pendejo. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tu mamá y tu papá no están por aquí? ¿Has venido aquí solo? ¿Eres mudo, tal vez? Mamá me dijo que no hablara con extraños. Se la hizo. Ah, bueno. Entonces me presentaré. Soy David. Tengo 26 años. Vivo bastante lejos de aquí. Mi pasantiempo es mirar béisbol. Supongo. Oh, a mí también me gusta el béisbol. Mamá me regaló un guante. Así que juego todos los sábados. Wow, qué envidia. Ey. Entonces, ¿cuál es tu nombre, pequeño? Fluffy. ¿Fluffy? ¿Ese es tu nombre? ¿En serio te puso Fluffy tu mamá? Te debo odiar. Sí. Mamá dice que mi cabello es esponjoso como una toalla. Por eso, Fluffy. Nota de traductor. Fluffy, igual esponjoso. Ya veo. ¿Dónde está tu mamá para golpearla? Fluffy. No lo sé. ¿No lo sabes? ¿No has venido aquí con ella? Bueno, estábamos regresando a casa y yo estaba caminando junto a mamá. Entonces ella se fue a buscar algo que se olvidó. Yo no quería esperar afuera, así que vine aquí dentro a cantar, pero mamá no ha regresado. ¿Así que te has perdido? ¿Tu casa queda cerca de aquí? Mmm, mi casa queda cerca de la escuela. Pero no se puede ver la escuela desde aquí, así que supongo que probablemente sea lejos. Claro, realmente has estado esperando aquí completamente solo. ¡Fantástico! ¿Qué sucede, Fluffy? Fluffy, le diré al señor policía que te muestre su patrulla. ¿No quieres venir conmigo? No le tengo miedo a la oscuridad. Soy un chico grande. Tú eres un gatito asustado, ¿verdad? ¡Fluffy! Fluffy, será mejor que lo persiga, supongo. Nuevamente. Tal vez su madre lo encuentre. No quiero ser cuestionado por la policía de todas formas. Lo llevaré a algún lugar seguro, si vuelvo a encontrar. Guardamos. A ver, ¿en qué nos quedamos? Ah, la batería. La batería para la sala de la clínica. Muy bien. Ahora tengo la batería, la batería, la batería. La batería está a media carga. ¿Has abierto la tapa y quitado la batería? ¿Has colocado la batería en el dispositivo de bloqueo? Entonces era 4488, si no me equivoco. A ver, 4488. El código es incorrecto, me cago en la puta. A ver. 89. Bien, Mark. Bien, Sidmark. Bien. 4489. ¿Has desbloqueado el dispositivo? Muy bien, guardamos. Guardamos. Revisamos. A ver. Revisamos. El baño de mujeres. La cerradura está rota. Baño de hombres. Igual. Acá debe haber algo. Transporte de pacientes de emergencia. La puerta no se abre. Una petición del hospital. Para todas las madres que tienen bebés. Por favor, dejen de abandonarlos en la puerta del hospital. Seis preciosas vidas se han perdido solo en este mes. No se abre. Muy bien, para las madres inconsecuentes. Las estanterías están vacías. Muy bien. Son un poco de libros aquí. Las costumbres de la familia moderna. Familia y medicina. Y acá, obviamente, creo que hay un código. Una caja fuerte cerrada y un librito. Un diario probablemente escrito por el director. He recibido una caja con un puzzle el otro día. Esa cosa bastante interesante. Para abrirla, tienes que armar las piezas de letras para formar una palabra. Por supuesto, hice la clave con mi palabra favorita. Es cosa irreemplazable que siempre me hace feliz con solo decirlo. De hecho, debería mostrarle la caja a mi hija. Increíble. Cuando le mostré la caja a mi hija, ella escondió todas las piezas. Pero lo que estaba dentro no es algo que realmente uses todos los días. Así que no es la gran cosa. En realidad, me he dado pistas de dónde están. Me ha dado pistas de dónde están. Pero no puedo encontrar ninguna. Tal vez, cuando tenga tiempo, más importante, no sé si pueda regañar a mi problemática, hija. Has obtenido un trozo de papel con pistas. Ah, acá debe ser. Una caja de madera. Hay seis espacios en la tapa. Debería conseguir las seis piezas primero. De otra forma, no sabré cómo acomodarlas. Guardamos. Oficina del personal. ¿Esta cuál era? Ya, la oficina del director. Acá hay algo. Oh, tenemos un martillo. No me voy sin esto. Un martillo. Se ve pesado. No quiero llevar, no quiero estar llevando esto por aquí. Tal vez encuentro algún lugar donde usarlo. Claro, hay un mosto gigante, pero no. ¿Para qué usar un martillo? Imbécil. No hay nada en los gabinetes. Nada en los gabinetes. Hay algo en el escritorio. Has obtenido la llave de la sala de asesoramiento. Muy bien, tengo la llave. Pero vamos a regresar todo primero. Guardamos. Sala de medicinas. Está cerrado. Y... La palanca de la puerta se ha descolorado. Y es difícil de leer. No se abre. Seguramente acá tengo que usar la llave sangrienta. ¿No? Bueno. Una camilla. ¿Vale? 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 Baño de hombres. Baño de mujeres. No se abre. Muy bien. Mierda. Encontré. Ah, encontré el niñito. Ey. Ahí estabas, Fluffy. ¿No sabes que no debes meredar solo? Puedo aguantar bastante bien la oscuridad. Te lo dije. Soy un chico grande. No voy a llorar como algún bebé. Claramente te ves muy valiente, Fluffy. Te admiro. ¿En serio? Jejeje. Sí. Eres tan valiente como el Capitán América. A mí me da un poco de miedo ir por la oscuridad. Pero estoy aquí, buscando a alguien. Si tan solo hubiera alguien a quien depender aquí. ¡Qué mala suerte tengo! Está bien. Iré contigo, señor David. ¡Wow! ¿En serio? ¡Uf! ¡Qué alivio! Gracias. Me siento mucho más a salvo contigo aquí, Fluffy. Yo te protegeré, señor... Yo te protegeré, señor David. Nos quedaremos juntos hasta que su madre aparezca. Si ella no aparece, entonces iré con el oficial. ¡Uy! Tengo a Fluffy. Guardamos. Ahora que tengo Fluffy. Fluffy, sí. Vamos a ver qué hay acá. ¿No? Un estetoscopio. Es esa cosa que usan los doctores. Yo quiero uno. ¿Puedo quedármelo? Mmm... Está un poco sucio. Probablemente no deberías. Acá hay otra cosa. ¿No? Y acá. Equipamiento médico variado. ¿Qué cosas son estas? Yo tampoco lo sé realmente. Tenemos a Fluffy. Muy bien. Tenemos a Fluffy. Cardiograma. revisamos lo mismo a ver ok, no hay nada acá y ya que largo el mapa realmente es super largo porque este es el segundo piso recién escalera de emergencia está pintado sobre la cerradura ya, salimos de acá nos vamos al tercero ah, un teléfono un teléfono público, hay algo en el hueco de las monedas has obtenido una pieza F ya, tenemos una de las primeras seis unos baños guardamos quiero ver si puedo lavar la llave de alguna manera los grifos funcionan tengo mucha sed ¿puedo beber un poco? de ninguna manera esta agua no es saludable y ya ¿puedo usarla? a ver no ok ¿y acá? no, nada oh, hola señor insecto guau, realmente hay bichos este lugar es asqueroso ah, no me puché nah, ahora no ahora mismo es un amarillo pútrido y huele mal apestoso sí, apesta ¿y qué dirá de acá? a ver ¿no? nada nada muy bien uf, hay algo acá la pared está ligeramente dañada hay fragmentos de concreto en el suelo creo que ya sé dónde puedo ocupar el martillo hay algo en el desagüe has obtenido una pieza muy bien señor david tengo que hacer pis mmm, está bien supongo que este es el baño de chicas así que se ve así que ve al de chicos a que no estoy seguro si de si funcionará la cadena está bien esperaré aquí puedes ir solo, ¿cierto? sí, estaré bien hey, Fluffy ¿todo bien ahí? estoy haciendo pis aguanta ¿qué sucede, Fluffy? sal de una vez no puedo abrir la puerta ¿qué? 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 realmente no se abre ¿se ha roto la puerta o algo? señor david no puedo salir voy a quedarme aquí atrapado para siempre está bien, Fluffy voy a sacarte solo dame un segundo muy bien obviamente tengo que usar el martillo pero ¿a dónde mierda está el martillo? a ver, guardamos pero primero revisamos no se puede abrir un escaso número de libros un modelo de un embrión una máquina una máquina misteriosa ¿y acá qué hay? pequeños estantes hay algo aquí has obtenido una llave pequeña muy bien obtuve una llave guardamos ¿cuánto llevo? eh, guardar no, estoy bien estoy bien muy bien no se abre y vamos a revisar acá ya mmm si, revisamos ¿hay radiografías puestas en la pizarra blanca? una pieza de equipamiento médico varios equipamientos médicos un dispositivo que utiliza ondas ultrasonicas y vamos a ver la basura porque las piezas no se ven cubo de basura ¿cuántas piezas tengo? objetos una y dos ya exactamente lo mismo a ver reviso por si acaso mmm 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 acá no puedo ir ya vamos al creo que si no me equivoco era el primer piso acá era si no me equivoco donde estaba el martillo ese mismo un martillo se ve pesado no quiero llevar esto por ahí tal vez encuentro algún lugar donde usarlo eh quizás donde Fluffy imbécil hay tal vez si rompo esta pared un poco más tengo algo que puede usar ahora vamos a ver si puedo usar el martillo a ver mmm mmm si has obtenido un martillo y era acá donde estaba llorando ay mierda Fluffy mierda si no es usted eh si rompela mierda rompela hey tal vez si rompo esta pared un poco más tengo que hacer tengo algo que puede usar no en serio martillo Fluffy aléjate de la pared voy a derribarla no 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 te acerques a mi tengo miedo Fluffy está bien soy yo David señor David ahhh 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 momento gawaii Fluffy estas bien estas herido en serio que ha ocurrido ahhh yo 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 estaba esperando al señor David y y luego me di vuelta y había un tipo ahí y el el intento atraparme un hombre Fluffy como era el su cuello estaba todo blando y estaba sonriendo me miró y me dijo te encontré tenía tanto miedo que me que me escondí aquí un hombre con el cuello torcido es él así que también me ha seguido hasta aquí demonios por qué Fluffy y no yo entonces también quiere atrapar a a Fluffy tenía miedo estaba muy asustado todo está bien ahora Fluffy lo lo has hecho bien por tu cuenta estoy orgulloso de ti si él está aquí entonces no puedo dejar que Fluffy que Fluffy se quede ah tengo que llevarlo con la policía Fluffy no debería no deberíamos ir con el señor policía está oscuro y es peligroso quedarse aquí te llevaré con él estarás bien no voy a quedarme con el señor David estoy esperando mamá Fluffy por favor no seas egoísta estoy seguro que tu mamá fue con el policía también así que no mamá me dijo que espere aquí yo sé que ella va a regresar a buscarme y esperaré por ella porque soy fuerte pendejo imbécil Fluffy si no puedo encontrarlo pronto y la madre de Fluffy no aparece entonces tendré que llevarlo con la policía aunque seguramente a Fluffy no le agrade eso viejo eso está convirtiéndose en un problema solo espero que ella aparezca pronto muy bien Fluffy esperaremos juntos un poco más está bien tu mamá regresará pronto lo sé así que no llores eres un chico grande cierto no le digas a mamá que he llorado ella odia cuando lloro se enfadará se enfadará conmigo no se lo diré a nadie es una promesa entre hombres ahora vámonos está bien muy bien tengo Fluffy ahora guardamos ahora puedo salir ahora la puerta se abre ha sido este monstruo quien la cerró y nos quedamos y teníamos que ir al cuarto piso muy bien muy bien está cerrado no se abre ya y ya a ver un momentito un momentito que me sale de nuevo ese mensaje de mierda has encontrado una hoja de cuaderno mi madre me dijo que yo nací aquí la llamó un lugar de felicidad pero para mí es un lugar de de lamentos desearía poder asesinar al niño de mi infancia aquel entonces cuando era puro cuando aún pensaba que todos me amaban ese hombre si necesita unos serios consejos muy bien un vaso ya tubos tubos una máquina misteriosa un monitor electrocardiograma tubos de ensayo y que hay acá una cama hay una gran luz sobre ella ahora se me olvidan los papeles una pizarra y exactamente lo mismo pero hay que revisar igual por si acaso ya y me quedaría esta hoy me maría ya 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 revisamos todos los todas las puertas muy bien que nos queda guardamos y que tenemos de objetos tenemos una llave pequeña no sabe dónde se utiliza una hoja una pieza F.A. llave de asesoramiento y una llave sangrienta ya había un hombre torcido que caminó que caminó una milla torcida encontró una moneda de seis peñiques torcida en una valla torcida compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido y todos vivieron juntos en una pequeña casa torcida ¿Dónde mierda escuchaste eso? había un hombre torcido sí, mamá me lo enseñó me gusta cantar por eso canto mucho y me gusta esa canción ya veo ¿qué sucede señor? en realidad yo también la aprendí de niño pero no me gustaba mucho ¿por qué no? solo siento que es una canción triste el tipo estaba torcido toda su vida y todo lo que consigue son cosas torcidas tenía miedo de pensar y si yo fuera un hombre torcido solo cuando era niño por supuesto no lo entiendo señor pero perdón por cantar es una canción triste no es solo que me ha recordado eso eres un buen cantante Fluffy ¿cantas con tu mamá? sí, a mamá también le gusta cantar es divertido cantar con ella ¿tú también cantas David? jaja, no yo no soy bueno será mejor que no me escuche sin pintarlo guardamos y acá debe haber algo sala de medicinas y... ya no se abre voy a usar acá una de las llaves no y llave sangrienta no ¿para quién será la deber sangrienta? y acá no me quedo nada me quedo acá y me quedo acá ya uuuhu uuuhu acá no tengo nada y... si no me equivoco la sala de asesoramiento es una de esas cafetería entonces la del segundo piso wup el niño es como que camina bailando Estoy en un hospital abandonado Pero no me importa un carajo ¿Hasta la de estar? No ¿Acá? Ese mismo Has abierto la puerta Guardamos Hay dos sombras Acabo de ver una sombra ¿Fue mi imaginación? ¿Qué sucede, señor David? No es nada Te evito sobre salud mental Un viejo refrigerador roto Horarios de asesoramiento están publicados Los estantes están vacíos Hay solo un diario aquí 12-3 335 PM Cinta 15 Asunto Visitante A Garante del pariente en la habitación 413 Contenido Una visita después de un cambio repentino en la condición del paciente La paciente fue hospitalizada tras identificar una enfermedad cerebral Se consideró necesaria la cirugía debido a la disminución de salud La paciente tortura diariamente a A Debido a que aún cree que está saludable Sus recuerdos de A también son escasos Se solicita un asesoramiento sobre cómo hacer frente La paciente cree que es A quien la abandona Ella llora y grita Su mente es inestable El asesoramiento probablemente continuará para ambos 210-820 AM Cinta 16 Asunto Visitante A Garante del paciente en la habitación 413 Una visita después de la muerte de la paciente Él se lamentó Dado que ella iba a morir Y no pudo cuidar de ella en casa Él dijo que la vida misma no es algo failis Así que la vida es agonía Entonces desear la muerte es inevitable Debería rechazarlo como médico O tolerarlo como una persona de dignidad Desearía que él pudiera regresar Pero desafortunadamente no puedo forzarlo Me pregunto si este tipo de cosas pasan seguido ¿Qué es eso? ¿Un libro de cuentos? No, no lo es Hay una llave en el diario Has obtenido la llave de psiquiatría ¿Y dónde mierda queda psiquiatría? Muy bien Vamos a dejarlo hasta acá Porque creo que llevo 40 minutos Más de 40 Espero que les haya gustado la parte 7 de The Crooked Man El hombre torcido Nos hemos encontrado un pequeñín llamado Fluffy Que baila Y ahora nos demos cuenta De que el hombre torcido Está buscando también a Fluffy No tengo idea por qué Bueno, espero que la parte 7 sea un poco menos larga En el sentido de que No me demore tanto buscar las cosas Bueno, si les gustó el video Manito arriba Suscríbete para ver más videos como estos Esta parte la te voy subiendo Hoy día mismo miércoles Es entre las 10 y las 11 de la noche Sí Y nos veremos en la próxima edición Se cuidan gente Bye